Música Porque tocar el talí de un judío quiere decir yo quiero aceptar el mismo culto tuyo yo quiero conocer el mismo Elohim tuyo entonces la palabra ahí no cabe para ser cristiano sino seguidor del Mesías que en este caso sería Machijín seguidor del Mesías judío que dio el Padre según la promesa que le dio Abraham para bendecir a todo el conglomerado de naciones y a todo el mundo Música Bueno me siento muy contento de estar otra vez con ustedes estamos muy contentos también por el trabajo que se está haciendo en en los patios me dice el hermano Wilber que habían como 100 adultos y habían cuantos niños 150 niños bueno listo una congregación grande no poderosa vamos a seguir orando por los patios vamos a seguir apoyando esta obra en oración en clamor en todo lo que podamos lo vamos a hacer bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando en México en Argentina Cristina Charadia los papadopulos toda la gente hermosa que nos está escuchando por el internet felicito a todos los hermanos que han venido que son Bené Israel que son estudiosos de la Torah de la escritura los bendecimos démosle un fuerte aplauso a la gente que está por la web bueno lo felicito porque algunos ya han obtenido las 54 parachas de la Torah primero por la Ruaja Codé y segundo por la boca del Rabino Raúl Vargas toda la gloria como dijo el cristiano sea para el Señor amén toda la gloria sea para él así que le damos gracias al Eterno que nos está dando esta herramienta para difundir las raíces hebreas a nivel mundial vamos a abrir la escritura en Hechos de los Apóstoles 11-26 porque estamos estudiando el libro de Isaías de Jeremías y ya vamos prácticamente acercándonos al capítulo número 40 pero Jeremías nos puso a estudiar bastante el palo de Judá y el palo de Efraín Jeremías nos puso a estudiar las dos casas y este es el gran misterio mesiánico el que entiende quien es el palo de Judá y el palo de Efraín entiende realmente lo que es el mesianismo si no no lo entiende porque va a pensar que es un gentil llamado entre los gentiles para ser salvo y que es llamado a ser cristiano entonces Jeremías en el capítulo 33 verso 6 he aquí que yo hago subir sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel note que está hablando independientemente de Judá y está hablando de Israel y los edificaré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré amén está hablando de la restauración como al principio del palo de Judá y del palo de Israel o sea Efraín las diez tribus vamos a orar vamos a continuar despejando incógnitas sobre toda esta temática y ya regresamos amén padre te damos gracias saca pan de tu palabra y alimenta nuestro espíritu que la luz de la Torah ilumine la mente el corazón de mis hermanos que tu espíritu fluya que tu espíritu toque levante y restaure a tu pueblo en esta noche que toda esta revelación sea llevada a la luz de las naciones y que todo el que esté en ignorancia en cautividad sea libre con toda esta palabra en el nombre de Yeshua amén démosle un aplauso al rey bueno yo sigo diciendo con todo el respeto de los pastores con todo el respeto de la audiencia o de la teleaudiencia que yo no soy cristiano sino Israel y tengo motivos para decirlo no simplemente por un capricho porque la palabra cristiano vino fue de la boca de los gentiles que le colocaron un apodo en Antioquía a los seguidores del Mesías de un Mesías judío nunca la palabra cristiano salió de la boca del eterno de la boca del eterno siempre salió Israel que está diciendo acá pero criado en esta ciudad educado a los pies de Gamaliel diga conmigo la yesiva del rabino Gilel habían dos yesivas hermana Rita una era de Chamay y la otra de Gilel dos escuelas rabínicas pero él en que se crió la del rabino Gilel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres o sea que el hombre era rajatabla estricto siendo celoso de Dios porque mataba a los mesiánicos porque creían que eran judíos que estaban locos como hoy lo sois todos vosotros o sea que le estaba hablando a pura gente que bruta por eso cuando lo oyeron que estaba hablando hebreo dijeron wow nos está hablando un tipo que sabe Torah que sabe la lengua que sabe la lengua pura entonces no me vengan con ese cuento que en los tiempos de Jesús aló ya el hebreo no se hablaba cuantos aplauden el nombre del eterno estamos o no estamos y todavía no hemos investigado la enciclopedia británica el wikipedia Harvard Jay estamos con la misma reina valera mira con la misma reina valera estoy desenmascarando las mentiras de reina valera todos están entendiendo que facilito verdad bueno entonces imagínense un judío letrado hecho de los apóstoles hecho de los apóstoles 26 14 chaulo empieza a narrar el episodio como se encuentra con yeshua no con jesús con yeshua la palabra jesús es una palabra latina y antes que viniera la jota en el siglo 14 no se llamaba jesús peor todavía se llamaba yesheus que quiere decir etimolágicamente hijo del sol hijo de seos me está entendiendo le colocaron un nombre griego a nuestro mesías y yo quiero con todo respeto con todo amor decirle a todos los que me están escuchando que los amo que les respeto y que yo también en el nombre de jesús prediqué y el eterno se movió hizo muchos milagros entonces usted va a decir ve rabino ve que jesús tiene poder no no era tanto el nombre sino la esencia de él que estaba en mi fe pero hoy gracias al eterno conozco la pronunciación de su verdadero nombre gracias al eterno le damos gracias al eterno sin ir a ofender a nadie los mejores amigos míos son cristianos fíjese los peores enemigos míos son mesiánicos los que se han ido al otro lado y los mejores amigos míos son cristianos fíjese entonces yo no estoy creando esto para formar una controversia si usted quiere decir jesús dígalo algún día el señor le va a revelar el verdadero nombre de su hijo porque una cosa si se el que ama al eterno de todo corazón y está dispuesto a conocer la verdad el señor se la revela ahora si usted se quiere quedar tal y como está quédese allá no hay problema usted dará cuenta al señor de cada paso de cada decisión de todo lo que usted quiera hacer pero mi responsabilidad es restaurar las cosas como dijo jeremías que la casa de juda y la casa de israel sean restauradas en los últimos tiempos como al principio o sea que no vamos a ser cristianos sino israel un conglomerado de naciones una nación grande una nación santa de reyes y de sacerdotes aló bueno estamos o no estamos hechos de los apóstoles 26 14 estoy usando versión reina valera y con reina valera estoy destruyendo a reina valera 26 14 dice y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea chanfle diga conmigo chanfle ahí está otro chanflazo como nos vienen a decir a nosotros que jesua no habló hebreo que los apóstoles no hablaban hebreo que la biblia toda fue traducida que fue escrita en hebreo bueno yo aquí discrepo a jesua le tuvieron que haber las palabras de jesua cuando empezaron a salir las primeras biblias entre esas la vulgata que fue pasada al latín tuvieron que agarrar las palabras de jesua que eran en hebreo y pasarlas al latín pero jesua de ninguna manera habló latín y jesua no era romano y que tremendo que tremendo esto jesua sabía que pablo era una persona muy culta y tenía varios dialectos mas sin embargo jesua no le habla en griego le habla en hebreo porque jesua es rabino y le está hablando de rabino a rabino en la lengua santa cuanto le alaban por ejemplo si yo digo shalom alejen y uno dice si interpretar es al rabino quiere decir que la paz sea sobre ti está dando a entender que el rabino no habla español que tiene que haber un intérprete para que pueda traerlo del idioma primario que habló al idioma de los oyentes que era diferente me hago entender entonces sigamos adelante están entendiendo los errores de la reina valera diga conmigo errores de traducción entonces cual es la lengua del mesías porque nosotros aquí estudiamos hebreo por muchas razones porque cada letra tiene un código cada letra tiene un número cada letra tiene un ángel cada letra tiene una puerta cada letra tiene un acceso cada letra tiene una figura cada letra tiene una verdad cada letra tiene un sinnúmero de chispas de luz que nos llevan a misterios que están escondidos que son revelados para alcanzar niveles mayores de conocimiento y de sabiduría aló marcos capítulo 15 verso 34 y a la hora novena aquí termino ya de veras ¿les gustó la charla hoy? Yeshua aclamó a gran voz diciendo Eloí Eloí Lava Sabataní otra vez hablando hebreo el mesías que he interpretado otra vez vuelve y la embarra Gilel estamos otra vez al aire que interpretado es la embarra otra vez el amanuense Dios mío Dios mío porque me ha desamparado ahí está Eloí Eloí Lava Sabataní entonces quiere decir que Dios la palabra Dios en el hebreo no existe es una palabra griega es de otro idioma no es la lengua del mesías porque en la lengua de mesías Eloí Eloí que quiere decir Eloín Eloín Eloí quiere decir la deidad el todopoderoso el juez el supremo y no es un atributo perdón no es el nombre es un atributo Eloí quiere decir poderoso poderoso porque el nombre no tiene nada que ver con el atributo el nombre es como se llama la persona y el atributo es lo que hace yo me llamo Raúl Vargas pero usted me dice el rabino ahí viene el rabino pero yo no me llamo rabino yo me llamo Raúl Vargas Jafa me dice papá pero yo no me llamo papá ese es atributo amén mi esposa me dice papi cuando está enojada me dice Raúl cuando está indispuesta Hernando y cuando está bien 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 conmigo me dice papito aló pero yo ni soy papito ni soy Hernando únicamente soy Raúl Hernando Vargas Canónigo ese es mi nombre lo demás son apreciativos lo demás son atributos que es lo que hace la persona o apreciativos Chaday no es el nombre Eloín no es el nombre Rafá no es el nombre Chalón no es el nombre Roe no es el nombre Jiret no es el nombre es lo que él hace atributos el justiciero el que sana el que bendice el que prospera el todopoderoso el eterno el helión el holán el eterno el holán pero usted le va a decir a un creyente el holán dice que es eso porque la iglesia se acostumbró a la lengua pagana a la lengua griega por eso la mujer tiene en la boca los nombres de blasfemia y hay que quitar todo eso poco a poco estamos en reforma entonces no confundamos las panochas con las bizcochas y los helados con las paletas no es lo mismo el chinchulín que la morcilla son diferentes entonces una cosa es el nombre y otra cosa es el atributo aquí Yeshua está hablando de un atributo Eloá Eloí Eloín Lava Samataní que interpretado es aquí colocó el amanuense Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? bueno quitemos esa burrada de ahí porque no voy a hablar de eso voy a hablar es de lo que concierne en esta noche que si Yeshua hablaba griego ¿por qué está diciendo Eloí Eloí Lava Samataní ¿aló? ¿por qué no habla griego? si el eterno de todas maneras a todo mundo lo oye en su lengua ¿en qué habla? ¿por qué habla? en los cristianos Dios no tiene problema Dios oye a todo mundo en su lengua es cierto pero el Mesías tenía una lengua primaria una lengua vernácula ¿y cuál es la lengua primaria y vernácula del Mesías? hebreo ¿cuánto le alaban? entonces amados hermanos tenemos una profecía bien fuerte Sofonías 3.9 dice que en el último tiempo el eterno a todos los pueblos vea conmigo Israel a las tribus ahora si entiende usted y todas las tribus de la tierra mirarán a mí a quien traspasaron o sea que los gentiles son las tribus y todas las tribus de la tierra mirarán a mí a quien traspasaron ¿quiénes son todas las tribus de la tierra? pues los gentiles el Israel que está perdido que se volvió gentil y cuando el eterno lo rescate va a venir como Efraín y va a venir como Israel a él